Diez tarros de pintura. ¿No podemos arreglar con cinco? Ah, ¿y los rodillos? ¿No pueden ser más baratos? ¡Salí inútil! No, digo, que sería útil que bajaran los precios, señora, si no los tildan de ladrones. Ah, encima que le doy un consejo, se ofende. ¿Y qué te pasa, Pierdemont? ¿Tuviste una regresión a tu primera idiotez? No, estoy jugando a ser Rómulo y Reno para no extrañarlos tanto. ¿Perdito? Dejate de estupideces, porque estamos en problemas. Este es el presupuesto de todo lo que necesitamos. Y con las porquerías tuyas que vendimos no nos alcanza ni para pintar la alcantarilla. ¡Mondie! ¿Cuándo aumentaron tanto las cosas que no me enteré? ¿Cuándo te vas a enterar si no compras ni un botón? Yo rematé mis siervitos y no alcanza para nada. Rematamos la casa y no alcanza para nada. ¡Ay, mucho lo que falta! Pélicito, poco o mucho, da igual. No tenemos más nada para vender. Llegó la hora de hacer un pequeño aporte a la pyme familiar, Marcel Demont. Quedaron buenísimas. Sí, estas taradas están rescrachadas. ¿Por qué no aprovechamos ahora que la callecita está llena de gente para ir a pegarlas? La hueca de Miki y Pato Paula van a tener que salir con careta por una semana. Me encanta porque se lo remerecen, Ana. Gracias por juguerte por mí. ¿En qué andan ustedes dos? ¿Qué te importa, flaco? ¿De dónde sacaste eso? Son cosas mías. Fotos que le saqué a Miki. Entonces, también es cosa mía. ¿Qué pensabas hacer con esto? Contestá. ¿Qué vas a hacer? ¡Don Perro! Ya la palabré a Aña Coneja y le conseguí lo que usted me pidió, don Perro. ¿A mis ciervos? ¡Ay, gracias! Gracias, mi chanchito valiente. Gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde los escondiste? No, no, no. Están escondidos. Están a la vista, miren. Ahí los tengo. Están en exhibición. ¡Mirá qué lindos quedaron! ¡Bandys manoseados por esa grasa chacinada! Escuchando una cosa, Pato Arushu 7, te voy a filetear y te voy a meter en una fosa. ¿Escuchaste? ¿Dónde está? ¿Vos? Sí. ¿Tenés hora de sumar puntos con mi papá? ¿Te va? Sí, claro que me vago, Rosito. Hago cualquier cosa con tan que don Perro no me ir, que los conmillo en el cul-cul. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salí, Willy! Yo no te pienso librar. ¡Salí! ¡Va! ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que vender estas camisetas a 10 pesos cada una. 5 pesos para papá y 5 pesos para papito. Y otros 5 pesos me tenés que pagar por el favor que le estoy haciendo. ¡Micky! ¿Dónde se metió esta chica? De todo lo que nos dijimos, lo único que me importó fue la de ella que nos dimos. Este fue Tapa. ¡Ustedes se quedaron mentados! ¿Cómo nos van a tirar la ropa? Ustedes empezaron primero churriándonos las camisetas, así que no puede decir nada. ¡Que lo metí! ¡Pari, Pari! ¿Por qué están mintiendo? ¡Pari! ¡Pari! ¿Qué pasa? Pasa que sigue la guerra y ahora peor que antes. Y si ustedes no hacen algo, casi arma, ¿escucharon? Más vale que se pongan las pilas para que Rosas y Capón no nos crucemos ni por casualidad. Y me vamos a hablar a Gus y yo a solas. Así que vamos, piquen, dale. Bueno, está bien, pero avísame si usted se salva que vengo enseguida a regresar. No, chicos, esperen, esperen. No saben lo que pasó. Gastón y Vale pegaron afiches con fotos horribles de Mickey en la calle y tuya también, ¿eh? ¿Qué? Bueno, por mí, hagan lo que quieran. No, mire, se va a querer morir con eso. No. Me muero si me hace eso. Ese pibe no va a parar hasta destruirme. Yo no quiero estar acá, me voy a derogar. No, 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 el que se va a ir es él. Vamos, chicos, hagamos una reunión para ver qué hacemos con este hombre. ¿Qué pasa, chicos? ¿Hay reunión de capos? Sí, de capitos. Vení, no, no, vamos. Luciano, te mando un mail para que no vengas. Confírmame que lo recibiste, por favor. Lucas, creí que eran los chicos. Qué raro que todavía no vinieron a clase. No, no vinieron, pero mejor así, así podemos hablar. ¿De qué? De nosotros, Connie, de lo nuestro. ¿Te diste cuenta que esto no da para más, no? ¿Por qué? Yo te quiero y estoy dispuesta a esperarte el tiempo que sea necesario. Connie, yo no te amo. Yo me equivoqué, perdóname. Yo empecé una historia que nunca tendría que haber empezado. Ese fue mi error. Pero ¿sabes qué pasa? Que no puedo mentir, amor. No me sale. Entonces... Es por Lili, no. Es por mí. Es por mí y punto. Por favor, Lucas. Yo necesito la verdad. Sabes... Sabes cómo soy y... Y si siento que hay una mínima esperanza... No te voy a poder sacar de mi cabeza. Vos y Lili se pusieron de novio, ¿no? Sí. Sí, nos pusimos de novio, pero... Esto es un secreto, no lo puede saber nadie. Y no lo saben los chicos... Y mucho menos los demonios. No, no, no. No te preocupes, que no voy a decir nada. Bueno, yo sabía que esto podía pasar, pero bueno, ya está. Lo único que te voy a pedir es que no me pidas que me vaya... ...porque necesito el trabajo. Ey, Connie. Pero ¿cómo te voy a pedir que te vayas, por favor? Yo jamás haría eso, me conoces. Bueno, gracias. 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 Ay, por fin lo tengo todo para mí, Lucas. Bueno, no sea mal pensado. Lo necesito para un emprendimiento culinario que quiero poner en la feria americana. ¿Cuento con usted? ¿Cómo te fue con la co... Con una comida? Eh, bueno, Julia, cuente conmigo, ¿eh? No le molesta si voy con mi ayudante de cocina. Pará, tábano, pará. Pará, pará. Seguro que este ya le fue con el cuento, ¿no? Esta vez te zarpaste mal, así que empecé a despedirte. ¿Qué, me van a matar? ¡Te vamos a rajar a patadas de acá! ¿Qué, ustedes ahora son los que deciden quién se va y quién se queda? No, el que decide eso es Perelli. Y si le contamos lo que hiciste, te van a dar de una patada al reformatorio, flaco. Sí, escuchaste. Yo también puedo hablar con Perelli. Decirle que me trataron mal, que me hicieron un vacío, que me discriminaron. ¡No, yo, pero pará! Pará, pará, pará. ¡No, no, no, no! Pará, nano. Mirá, flaco. Acá no nos discriminamos ni le hacemos el vacío a nadie. Y si alguien se hace meter con uno de nuestros amigos, nos defendemos como fieles. ¿Entendiste? Mirá, tábano. Bueno, si el problema son los afiches, yo los quemo y ya está, ¿eh? Yo no los hincho más a ustedes, y ustedes no me hinchan más a mí. ¿Está bien? Permiso, chocón. ¿Qué pasa? Él nos bardió, nos mintió y burló a Mickey, ¿eh? Se tiene que ir de este hogar, se tiene que ir... ¡Pará, petardo, pará, pará, petardo, pará! No nos podemos mandar por nuestra cuenta. Yo voy a hablar con Kili y Lili y ellos van a saber qué hacer. Estuviste brillante, Mapiur, con esta idea del galán fideo fino. Es verdad, estuve mucho más lúcida que cuando elegí marido. Uy, 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 uy. Estos fideos, chicas, están fortificados con vitaminas y minerales. Y además son muy ricos y fáciles de hacer, ¿eh? Sí, sí, bueno, no suspiren tanto. Hay de todas las formetas, por ejemplo, estiraditos para las rebocadas, coditos para las tacañas. Para teñidas no tengo, pero tengo letras y numeritos para las tibioticas. Bueno, a ver, vamos a probar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para todos, a ustedes también, para ustedes también, lindas. No se preocupen. A ver, un plato con la... Bueno, 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 vamos a usar de la degustación y compren, queridas, compren. Eso, permiso. Tranquila, tranquila, Mapiur. Con lo que recaudamos ya tenemos para remodelar la callecita, tres avenidas y cinco plazas ¿Se juntaron toda la plata? Por supuesto, cloncito mío Cuando un demon se pone un objetivo económico, no hay jugular que se resista Entonces todo lo que gané con las camisetas me lo quedo yo ¡El jugador! ¿Dónde se metió la gaucha con mercadería? ¡No! ¿Por qué? Dale, Miki, por favor, tranquilízate Nadie va a pegar esos afiches Estoy mal por mí, aún no solo por los afiches ¿Te das cuenta que soy una tarada? Una tras otra Esta Paula me dijo cómo eran las cosas desde el principio y yo no le creí Vivo en una burbuja Nunca me doy cuenta de nada Soy de terror ¿Están? ¿De terror? ¿Cómo decís? No sé si serás Porque tenés amigos que harían cualquier cosa por defenderte Y eso te lo ganaste vos solita, Miki No la pudiera creerte aún Bueno, entonces si querés a mí no me des bola Pero a ella Sí le vas a tener que creer Para curar a Pulga de su babositud amorosa Primero tiene que salir con una de ustedes y después con la otra Sí, sí, será lean ¿Y si les sigue gustando a las dos? Imposible Si sale con cada una de ustedes por separado se le van a aclarar todas las cosas Y por supuesto se va a tener que decidir